Bueno, hello a todos, y bueno, muy cordialmente bienvenidos a otra partida de esto que sería el Puzz Light Bueno, y voy a, como de costumbre, comenzar a rezar para que, bueno, para que me vaya mejor en esta partida, ¿no? Porque sinceramente no estuve practicando pedo, y simplemente es como que le doy play al, o sea, simplemente no, o sea, juego únicamente las veces que estoy, que voy a grabarlo, ¿no? No, no, hasta ahora no me puse a practicar qué cosa que debería hacerlo, pero, pero bueno, generalmente mis videos son así, son más que nada improvisando, y a la puta Espero, espero que me ponga menos una vez en el mapa de la nube, o sea, en el mapa de la nube, en el mapa de la nieve, ya que en ese mapa es como que, hasta ahora no jugué en ese mapa, en ese lugar, tío, no me tocó jugar Y me, o sea, me interesa, o sea, me gustaría mucho saber cómo jugarlo, o sea, ver cómo mierda es el mapa, ¿no? Ahí está, mira, lo pedí, lo pedí, lo tenés, perfecto Lo pides, lo tienes Otra con F Me parezco rápido, ¿eh? Eso me gusta A ver, ¿dónde carajo caigo acá? Acá, sinceramente no tengo ni puta idea de acá, de cuál es el lugar más, 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 o sea, donde que más cae nada, no tengo ni puta idea, así que vamos a caer en un lugar Vamos a caer acá Ahí Como digo, no sé si cae mucha gente, poca gente, pero bueno, yo voy a caer ahí Y acá no sé cómo mierda voy a hacer, porque uno que, uno que el, el coso amarillo ese se ve apenas Y otra cosa es que, que bueno, que ¿Dónde carajo está el coso amarillo? Tanta cara de hecho Bueno, y otra cosa es que no No, o sea, no sé cómo mierda voy a hacer para verle el, donde, donde cierra la zona, porque acá, como, hasta donde yo recuerdo El guía que te guía, o sea, que te guía hacia donde cierra la zona es blanco Y acá todo es blanco, o sea, que voy a hacer un curso, voy a tener que hacer un curso prácticamente para tratar de ver esa, esa línea, no, ese camino Y espero también que nadie tenga una skin blanca o algo así, porque si, eh, tiene una skin blanca acá, bueno, está como que salvado Creo yo, ¿no? Bueno, acá, ya tenemos chile y casco, bien Una 22, creo Una escopeta ¿Cómo me quedo con esto, chico? Acá lo lindo sería hacer esto Ahí está Esto no sé qué mierda es Creo que esto me sirve Creo que esto me sirve, ¿no? Esta ya la tengo Eh, que no tengo Esto, esto, ¿qué son? Son tipo, a ver Son tipo A esta hora Esto no me sirve Y esto tampoco Bueno Lo que no me sirve Voy a ir sacando Así hago espacio en mi inventario En que igual casi, generalmente, casi nunca lo lleno Pero, eh Me hace acordar al 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 Elísimo, esto O sea, al mapa El Elísimo Porque creo que el mapa Bueno, hace una banda que no juega ese juego Pero Hasta donde yo recuerdo Eh, ¿qué pasó? Uh, mirá que linda Al igual Creo que esta Creo que esta arma Si no estoy mal Eh, bueno Ya le voy a comprobar Yo pensé que era una O sea, estaba por decir que era una arma Tipo Estilo Eh, tipo una metalleta, ¿no? Alguien viene Está acá Entra adentro Bueno, ya Arrancamos bien Tenemos dos muertes Arrancamos bien Para mí Es una cosa Fuerpo tierra Y a ver que tengo Para descubrir Vamos a tomar Tomemos este No, este Eso, perfecto Uh, no tengo No tengo escudo O sea, escudo No tengo chaleco Ahora sí Aparte de que me confundo Con mis propios pasos O sea, pienso que hay Alguien cuando son El rumbo en realidad A veces creo que son Mis pasos Los que escucho No se ve nada, ¿no? Se ve un pedo Por allá Debería irme Debería si irme Por acá Porque creo que por acá Cierra No me voy aquí A luz de darle Creo que aquí Él es Mira cómo saca esto Mira cómo sacó esto Buena Ahora, ¿este se fue O qué hizo? Sí Tiene que ir por acá Bueno, ahora sí Estoy más que confiado Que más de uno me dé Seguro más de uno me dé Ahí hay uno en auto Uh, pero capaz 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 No más Capaz No, no le mató ¿Qué? Buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena Cuerpo tierra Acá adentro Acá adentro está Está adentro O está arriba De última Es lo que digo No escucho tan Fuerte los pasos Pero se me hace Que está arriba El chabón Mira, encima Está camuflado ¿Viste? Campero de mierda Este vamos a tirar Bueno, no me sirve Ya hay peña La puta madre Ya hay peña Tan rápido Yo no tengo No tengo ni mochila Nada Yo Con el de las cargas Son los cositos verdes O sea Los cartuchos verdes No tengo nada Estoy Ultra desarmado En este En este momento No sé por qué Me late Acá me va a ir Horrible Ahí está Ahora Ahora eso me late Menos Mochila Bien Súper De no tener Nada Pasamos a tener Prácticamente Todo Para quiero Quiero hacer Quiero hacer una cosa Quiero hacer esto Quiero poner la mira Por cuatro Acá Y este Quiero hacer volar Perfecto Ahí está La zona Sacamos esto De acá Sacamos Dije Sácamelo Perfecto Let's go Dale Papa Me puede decir Por qué Es con tu arma Bueno El tema Que luego Sabemos Que estamos Acá Quiero matar Espera Se viene De otro lado Bueno Ahora sí Que intenso Que intenso De ahí Perfecto Otro auto Más Todos vienen Para acá Ahora la Concha De su hermana Bueno Es el centro A ver Es el sí Acá Es el centro El epicentro De la guerra Es acá Todo acá Sí Todo acá Qué nervio ¿En serio Esta acá ¡Suscríbete! 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 Llevamos dos muertes con cabeza. Bueno, esta fue un poco más con cabeza. Esta fue así campeando, pero luego no. Son los últimos, creo. O sea, somos diez ya. ¡Nueve! ¡Ocho! ¿O qué tenis? Mira, por... Por seis... ¡Uh! Vendaje... Y bueno, eso por ahora. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Hay un drop acá. Unos son en el quilombo. La cazamos de pedo a ese. Sí, loco, pero la tormenta me estaba apurando porque te revijo de tu madre. Pero bueno, la jugo bien, la jugo bien. Yo estaba campeandola y bueno, él me dio primero. Eh... Bueno, ok mis people, dejo hasta acá el... El... El video de hoy, o de... Bueno, el video de este... El de hoy del jugando al Pug Light. Espero que te haya gustado y servido... No sé si ha servido para qué, pero espero que te haya gustado y entretenido de una u otra manera. Eh... Scrape te manda un abrazo enorme desde Argentina. Te quiero un montón. Cuídate mucho y... Goodbye. Bye.